Me estoy por recibir de docente el año que viene, de docente de primaria, de primero a sexto. Trabajo acá en Cultura, en la Secretaría, y aparte trabajo para el proyecto del Inca, dando clases los lunes y los jueves, de 9 a 11 y de 4 a 6, los días lunes y jueves. También ahora se abrió el proyecto para poder dar clases en Santa Elena, los días lunes de 9 a 11 y media de la mañana, y los sábados de 2 a 4 de la tarde. Flor, nos contabas recién la necesidad que vos notás y la cantidad de chicos que concurren tanto en Santa Elena como aquí en Santa Clara del Mar, y también nos nombrabas otra gran cantidad que concurría antes de que vos comenzaras a trabajar acá, particular, a tu casa. Sí, comencé las clases en forma particular en mi casa, donde tengo un montón de chicos acá de Santa Clara del Mar, y ahora, como se hizo esta propuesta para dar clases acá en el Centro Cultural, también hay un montón de chicos que están concurriendo con otras problemáticas sociales y familiares. O sea que más que apoyo escolar, también es brindar un plus de psicológico, digamos, un apoyo para los chicos fuera de lo que es educacional. Sí, hay muchos conflictos en lo que es el colegio, donde no hay equipo orientador, o no hay un gabinete donde se puedan escuchar a los chicos, así que esas son las cuestiones que por qué las mamás nos mandan acá a los chicos a una atención más personalizada, tal vez. ¿Vos creés que asisten tantos chicos con la necesidad de apoyo escolar también por esta razón de que en los colegios falte esta necesidad de escuchar y que si realmente se los escucha, avanzan? Sí, hay muchos chicos con problemáticas sociales, culturales, personales, y yo creo que para el docente a veces es difícil poder abarcar todas esas problemáticas siendo uno solo y no teniendo un equipo detrás que tal vez los pueda apoyar. Si existieran, ¿no habría tantos chicos asistiendo? Yo creo que sí, que es de parte del colegio y de las casas. Es un 50 y un 50. Muchas veces los padres piensan que la escuela tiene que hacer el todo y no, es un 50 y un 50 también, depende de lo que es la familia. ¿El municipio cómo te apoya con este proyecto? El municipio me apoya muy bien, se me abrió esta puerta, yo trabajando acá. Lo que quiere esta gestión es poder avanzar para que los chicos tengan un aprendizaje significativo y puedan avanzar en lo que es lo personal y lo educativo que es lo más importante para esta generación y las que vienen. ¿Crees que estaría bueno en algún momento llevar a las escuelas esta propuesta que vos decís que se plantee un equipo detrás de los maestros para brindar un apoyo de gabinete a los chicos? Sí, yo creo que sería un puntapié para el mejoramiento de lo que es la educación y para que los chicos puedan tener este arma que es la educación, que pueda ser lo primero en sus vidas. Muchas gracias Flor, nombranos por último nuevamente los días y los horarios en donde brindás apoyo escolar tanto aquí en Santa Clara como en Santa Elena y si querés un número de teléfono. Bueno, estamos acá en el Centro Cultural, en el aula 3, los días lunes de 4 a 6 y los días jueves de 9 a 11 de la mañana. Y en Santa Elena, en el Centro de Fomento, estoy los lunes de 9 y media a 11 y media y los sábados de 2 a 4 de la tarde. Y mi número de celular es 156-198-103.